Primero me dieron alas Y ahora me quieren pegarar Yo no soy mono del hambre ¿Qué cuerdas le pueden dar? Yo no soy Juan Codorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima? Yo traigo tenceja y ceja El guaje de Aguililla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasto ni enredaré Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Y aterriza cualquier milpa Además el día que caiga Hay muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me morran Ya era lista Nomás llego de Chicago Ya les paga Por uno de los traidores Tuve un fracaso en Europa También mi linda borrada Me fallé ya por cebollos Yo soy tarasco efectivo Yo te les daré su pago Ya no gasto ni enredaré Destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Y aterriza cualquier pista Además el día que caiga Caen muchos No hay arriba Ay, 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 ay ¡Gracias!